La Escuela 69, la Nacional Nº 69. ¿Y un poco cómo se relaciona con tu familia, en particular, esta escuela? Bueno, según lo que por tradición familiar vamos escuchando, yo los relatos de mi abuela, es que su papá es el que tuvo la iniciativa, viendo la necesidad de que en la zona no había escuela, la creación de una escuela, él donó el lote, digamos, el terreno, hizo el edificio, él con su gente, su familia y empleados suyos, levantaron el edificio y después hizo todos los trámites en el consejo, se llamaba en este momento, como para la habilitación de la escuela. Y según lo que contaba mi abuela, unos 8 o 9 meses, hasta que el primer maestro estuvo nombrado para la escuela, para dar clases en la escuela, fue él mismo el que daba las clases. Exacto. En aquellas épocas, estamos hablando de qué años cuando vos ibas a esa institución. Y yo debo haber empezado en el 69, más o menos. Yo a esa escuela fui hasta quinto grado, completé el quinto grado, y después por problemas de que ya las maestras no venían, había un tiempo en que por ahí pasaban varias semanas que no había clases, y bueno, entonces mi papá decidió cambiarme de escuela y terminé la escuela acá de San Carlos Sur. ¿Eran épocas donde seguramente la matrícula era mucho mayor? ¿Cómo era la actividad en relación a lo económico en la zona también? Porque eso implica directamente en la cantidad de chicos que puedan concurrir en la escuela. Claro, en ese momento la actividad fundamental eran los tambos. Entonces había muchas familias que vivían en los tambos, y aparte los que no tenían tambos, pero eran familias tradicionales de la zona, los Volcar, familias como ellos que eran varios hermanos y todas tenían sus hijos y vivían ahí en la zona, así que éramos varios los chicos. Y se compartían en el mismo salón y se dictaban todos los grados. Exacto. Y por ahí había grados que tenían uno solo, un solo alumno, y había otros que éramos unos cinco o seis y así se iba dando, pero generalmente había de primero a séptimo. Era una época donde toda la familia colaboraba con la institución, con la escuela, ¿no? Sí, la familia colaboraba, estaba la cooperadora que trabajaba full, que se ocupaba de todo, de la limpieza del predio, había un monte hermoso, grandísimo, que siempre recuerdo que por iniciativa de mi papá y este papá de Elizabeth Volcar, de Elizabeth Volcar también, que estaban en la cooperadora, ellos se ponían y decidieron en limpiarlo al monte, a pala, lo carpearon todo a pala, y hacían un picnic, un almuerzo, y se juntaba, pero muchísima gente de toda la zona. Era lo tradicional de todos los años y un beneficio para la escuela para poder seguirla manteniendo todos los años. Seguramente todas estas cuestiones hace que uno se arraigue, sobre todo a esta institución que es la escuela, al lugar, a la gente, a los vecinos, y hace que uno hoy por hoy mire con un poco de nostalgia todo esto, porque, bueno, sabemos que la realidad ha cambiado, la escuela hoy por hoy no tiene alumnos, pero ustedes quieren, de alguna manera, quienes han pasado por esta institución, juntarse nuevamente para, de alguna forma, recordar los 100 años que cumpliría la escuela, ¿no? Sí, la idea es eso, hacer un recordatorio, y surgió un poco a raíz de una idea de que compartimos algunas fotos viejas en Facebook, y, bueno, uno por otro la fue viendo y recordando aquellos momentos, y qué lindo sería encontrarnos, y pongamos una fecha, y, bueno, por ahí la idea surgió por ese lado, de poder aprovechar este momento y tratar de encontrarnos la mayor cantidad posible de gente que ya sea ex-docentes o ex-alumnos, quienes hayan pasado por la escuela, o también sus familiares, y por ahí ya no están, pero por ahí sus familiares que saben que sus papás o alguien ha llegado, pasó por la escuela, y creo que todos los que pasamos por esa escuela tenemos un cariño especial por ella.